Hacia las 8 de la noche del jueves se presentó el hurto de una motocicleta GN 125 de color negro en el barrio La Paz. La víctima del hurto dio aviso de manera oportuna a las autoridades, lo que permitió que se diera inicio al plan candado por parte de los uniformados, donde minutos después se logró la recuperación de la misma en el barrio Belén. La denuncia hecha por el ciudadano afectado fue de gran importancia para tener el resultado positivo. Es por esto que las autoridades insisten en que la comunidad denuncie cualquier acción delincuencial.